Bueno, habías dicho que cuando leíste el guión te entusiasmaste para hacer este papel, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te convenció a aceptar este papel, a meterte en este personaje? Bueno, realmente, primero el cuento que tiene Luis como guionista, que es bien interesante. No es mucho más abrigado, pero ya con esto te proteges. Ay, pero es como el cruzca. Ah, está bien. No hay problema igual. Es este... Bueno, la historia de un creador, la historia ficticia, por supuesto, porque no sabemos si tiene similitud con la vida que llevó Agustín Barrios, pero ya lo que propone el cuento es un creador que vive para el arte. No le importa nada más, ni siquiera su salud y su bienestar, con tal de darle rienda suerte a su genialidad, que fue realmente extraordinario. Bueno, eso primero. Luego escucharlo en el YouTube, bendito sea el internet, que para algo sirve también. Escuchar a ese mago de la guitarra, eso también es un aplauso enorme para, yo creo que para cualquier actor. Y otra cosa para mí, que me considero un actor latinoamericano, es decir, que puedo y quiero trabajar en todos los países de América, de Hispanoamericano. ¿Cuáles son las obras de Mangoré que son tus favoritas actualmente? Son bastantes, son Chor de la Udae, la Catedral, por supuesto, las abejas, el vals número 3, el sueño de la muñequita, una limosnita por el amor de... Y en fin, hay un montón de... Se trata un montón. Que escucho y escucho y escucho todo el tiempo, mientras estoy tratando de entrar al tema. Y vos, fuera del papel, ¿tocás la guitarra, haces algo de música? Nada. No, no, no. Nada, yo creo que zapatero a tus zapatos. Antes, en la época del renacimiento, pues el hombre podía ser escultor, botánico, químico, ¿no? dibujante, podía hacerlo todo. Ahora eso se llama la condición del pato. Que el pato corre, vuela, canta, nada. Pero ni corre como gamo, ni canta como figuero, ni vuela como halcón. Ahí todo lo hace ahí. O el aviador, que vuelan todos los campos y no te lo cuesta ninguno. Entonces prefiero una sola cosa, ¿no? Y a mi pesar, me gusta mucho escribir. Digo, no, 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 porque soy un obsesivo, entonces necesito ese tiempo para mi trabajo. Sí, ¿puedo seguir? Sí, sí, no te preocupes. Y cuando grabaste el programa, creo que fue en el 2012, ¿esa fue la primera vez que viniste a Paraguay? La primera vez, sí. Y fue de manera casual, porque nosotros hacíamos una escala para seguir a Bolivia y sucede que quebró la aerolínea. Entonces nos mandaron a otra aerolínea que se hacía cargo de los compromisos de esa quebrada. Sí. Y estaba en huelga. Entonces eran las 9 de la noche en el aeropuerto de Asunción. Sí, yo le dije al equipo, chicos, nos quedamos aquí. Tenemos nada menos que Iguazú aquí cerca. Y ya nos quedamos y es uno de los mejores programas del día del viaje. Qué maravilla. Y ahora con el rodaje tuviste más tiempo de conocer el país. ¿Qué cosas te llamaron la atención ahora de Paraguay? Aparte de Mangoré, de la música, estuviste probando Tereré, me parece, el Chipá. ¿Tu Guaraní, qué tal? No, imposible. Es una lengua que es como en las lenguas se encierra toda una cultura ancestral. Entonces es un tanto difícil. Los vocablos en guaraní del personaje los vamos incluyendo en la medida en que a Luis se le ocurre que podría ser una expresión en guaraní. Entonces, claro, como todo el mundo, todos nuestros actores lo hablan perfectamente, pues tengo asesoría. ¿Qué artista mexicano encontrás como un referente parecido a Mangoré? ¿Existe alguno que vos crea similar? ¿Un artista de esa talla? No, te soy honesto, es muy difícil. Es decir, en la música está gente que fue, en su momento fue rechazada por la sociedad y por la, sobre todo por la sociedad musical, que es, bueno, por diferentes temporadas el arte pasa de la pretensión de los clubes y las sociedades a los creadores reales, ¿no? Entonces está por ahí Revueltas, al cual hasta hace poco se le empezó a hacer justicia, pero él es un compositor. Pero no, no te sé si soy también un neófito en cuanto a la música. De lujo. Bueno, gracias Damián y que tengas una buena estadía todavía aquí. Gracias.